subo el vídeo les recuerdo y pues también les pido que compartan que comenten en la parte de abajo del vídeo por favor para qué se vaya extendiendo más mi canal y estas ideas que tanto yo como ustedes tomamos a diario entonces les pido por favor que compartan que ayuden a la comunidad y pues el día de hoy exactamente no tengo un tema directamente para hablar el día de hoy tengo tantas cosas en mi cabeza que han pasado que no sé cómo explicarlo porque sé que muchos no creen tanto en lo que por así decirlo en los extraterrestres o algo que nosotros llamamos extraterrestres la palabra extraterrestres nosotros la entendemos como alguien que viene de fuera que no es nacida aquí en este planeta nosotros somos o nacimos en este planeta en este mundo y por lo mismo somos dueños somos esencia de todo cuanto existe todo ese ecosistema todo esa serie de cosas cosas que llevan que contienen que conllevan todo todo cuanto existe no sé cómo explicarlo pero 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 ustedes me entienden muy bien ustedes son personas inteligentes ustedes son personas comprensivas y saben a lo que lo que me refiero pero nosotros tenemos un tabú muy grande tenemos un tabú que nos da miedo a muchos a hablar a muchos nos da miedo a opinar a muchos nos da miedo a pensar por muchos motivos por muchas cuestiones preferimos mejor quedarnos callados no hablar no comentar no decir muchos también lo hacen porque desconocen del tema pero muchos sé que si han visto este tipo de cosas extrañas o estos objetos volando por ahí yo sé que hay infinidad de personas pero en este vídeo quiero contarles lo que me ha estado pasando últimamente no he podido yo más adelante subir estos vídeos que yo logré captar con mi celular pero desde hace para ser exacto la última semana de la última semana de febrero más o menos si bien recuerdo sin querer sin tener planeado yo subí o más bien estaba grabando por cuestión de 30 segundos nada más me gusta a veces hacer tomas al viento al cielo a los árboles a la naturaleza me gusta tomar videos entonces en ciertos vídeos yo he visto cosas un poco extrañas lo más curioso es de que perdón lo más curioso es de que de que esas cosas pasan una velocidad increíble yendo en cámara lenta yendo en cámara lenta el vídeo porque si lo pongo normal no se ve no se ve necesito de verlo cuadro por cuadro para poderlo distinguir de tan rápido que va esa ese objeto son varios vídeos los que yo tengo en mi poder en mi poder les comento en algún momento se los se los subiré a las redes sociales de youtube de facebook para para que ustedes los vean pero han pasado este tipo de cosas últimamente me han pasado todas esas cosas que que me da un poco de temor por el simple hecho de que son cosas desconocidas no sé explicar no sé que sea la verdad pero pero lo que sí estoy bien seguro que no es que no es algo creado por el ser humano de lo que conocemos o de lo que nos han dado a conocer porque al momento en que pasan en mis en mis tomas de vídeo que he hecho es una rapidez inmensa por la que pasan y en algunos de ellos se oye un leve zumbido un leve ruido de cuando pasan en unos he visto que son oscuros unos puntos unas tipo como esferas oscuras tal vez el primero que grabé yo no sé tal vez yo le podría calcular no sé una medida no sé en medidas no sé un pie tal vez un pie de grande en centímetros pues tal vez no sé unos 30 40 centímetros yo le podría calcular esa es una esfera que yo vi que pasó a gran velocidad en el primer vídeo que tomé es de un color oscuro la parte de abajo la de arriba no la distinguí bien porque pasa una velocidad de inmensa 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 en cámara lenta no pudo haber sido otra cosa un pájaro un avión no 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 esa velocidad no no vuelan o no pasan y menos en cámara lenta el segundo vídeo que que tomé fue de una estaba tomando yo la una toma un avión que iba pasando en el cielo un avión de esos de los de los que vuelan muy alto que van dejando una estela detrás del avión una estela blanca sea producida por la turbulencia de los motores bueno el ochenta lo bien llamado central que después hablaremos de ese tema también porque yo he visto verdaderamente yo he visto cuando cuando lo que descarga ese esos aviones que supuestamente o les llamamos chemtrails yo he visto una especie como de hebras larguísimas 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 con unas hebras transparentes plateadas pero largas muy finas muy finas que han caído frente a mí después de haber pasado ese avión o alguna otra cosa no creo que haya sido porque estaba en un área donde donde no existe alguna fábrica que contaminar a que echar cierto humo al ambiente o algo parecido yo vi que cayó frente a mí y se fue desvaneciendo en cuanto tocó el suelo se fue desvaneciendo se fue desintegrando y es algo imposible de tomar una muestra o algo no se puede pero en fin yo estaba tomando la toma esa al avión entonces en mi celular se ve que se arrimaron supongamos aquí va el avión déjenme tomar como muestra como referencia esto supongamos que aquí va el avión va hacia 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 en frente de mí pues hacia allá así bueno así supongamos va hacia allá el avión veo dos esferas más o menos como en esta distancia no dos esferas no lo llamaría esferas yo le llamaría como una especie como de nubes nubes redondas pequeñas desde mi perspectiva pues no sé tal vez podría haber sido de un metro dos metros desde mi distancia y según la distancia de donde yo vi el avión podría más o menos calcular yo de unos dos metros cada una pero total estaban aquí de este lado las dos esferas la que estaba acá en la parte de arriba en fue tan rápido las imágenes que mi celular captó que de estar aquí las dos la que está en la parte de arriba se arrimó tanto al avión digamos lo recorrió cierta distancia tal vez habría una distancia de de un kilómetro dos kilómetros tal vez se arrimó a la mitad de donde la vi principalmente la de abajo ahí se quedó inerte pero cuando ésta se vino la de arriba se vino aquí a mitad de camino luego se arrimó al avión lo vi cerca del avión no sé en cierta área pero yo lo vi cerca del avión de ahí lo vi camino un poquito más hacia 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 este lado del avión y desapareció está en cierto momento como que hizo cierto vuelo hacia acá y lo desapareció o regresó nos no distinqui bien en el vídeo pero me pareció raro esa velocidad por la que se vio esas cosas se me hizo muy raro les repito la velocidad por la que voló pero bueno en fin ahí quedó otro tercer vídeo que tomé también de yo sentí la necesidad simplemente de grabar de tomar así nada más hacia unos árboles una toma igualmente vuelvo a repetir en cámara lenta en ciertos segundos en cierto tiempo del vídeo se ve que desde este lado de la pantalla sale de entre los árboles una esfera ahí sí yo podría decir pequeña tal vez del tamaño de una de una manzana de una naranja tal vez perdón entonces cruzó desde este lado de mi costado salió entre los departamentos de donde vivo yo y otros departamentos que le siguen en medio hay unos unos pinos unos árboles y de ahí salió a gran velocidad cruzó hacia mi lado derecho y se desapareció pero ahí se ve claramente cómo va volando cómo llegó a uno de los pinos que estaba frente a mí está ese pino donde yo tomé la el vídeo que será unos 15 metros tal vez tal vez unos 15 a lo máximo 20 metros pero no creo que lleguen estaba el pino así la esfera pasó así de este lado hacia mí pero desde que salió acá salió en color blanco y un color brillante un color plateado salió de este lado así voló a una inmensa velocidad y cruzó por por el lado del pino y siguió entre más pinos allá fue el tercer vídeo que yo tomé yo he tratado de acercar la foto haciéndole zoom y más adelante en el siguiente vídeo tal vez se los ponga para para que sepan de lo que les estoy hablando porque no tiene la forma de un pájaro no tiene la forma de 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 algún otro de alguna otra otra ave perdón porque fue tan rápido pero bueno yo se los haré ver esa esa foto y ese vídeo más adelante de ahí acá en la parte de atrás precisamente tengo un balcón en ese balcón un día de estos igualmente salía a fumarme un cigarro pues yo fumo salía a fumar un cigarro me está fumando un cigarro y igual manera como los otras las otras ocasiones sentí la necesidad de grabar puse mi celular lo puse ahí en una madera la apreté a play en cámara lenta y lo dejé y costumbres nada más un 20 30 40 segundos nada más si va a aparecer algo va a aparecer en ese momento si no va a aparecer son que te quedes toda la noche ahí no va a aparecer nada pero ahí también en ese vídeo se ve como de la parte de aquí atrás tengo mi balcón luego le sigue un río un río que viene de las montañas de agua muy limpia muy muy clara y luego le sigue un parque mucho más allá atrás un parque entonces hay muchos árboles de muchos de muchas clases entonces les comento les reitero de que yo puse el celular ahí en una maderita le di play en cámara lenta entonces en cierto tiempo de mi vídeo se ve como sale como entre los árboles yo así lo puedo ver desde mi perspectiva les comento fue algo que subió desde este punto digamos lo venía así subió subió como hasta por aquí así porque lo alcanzó a ver dónde da vuelta y baja como que venía hacia mí o así iba a pasar hacia arriba del departamento mío y se regresó pero pero dio una una vuelta muy brusca y se volvió a regresar de donde vino de los árboles que tengo allá atrás en cámara lenta cuadro por cuadro no lo puedo distinguir bien que sea tengo mi duda tengo mi duda porque qué cosa pudo haber sido un pájaro no puede ir con el vuelo así y en automático regresar no puede o sea es imposible tiene que tomar cierta curvatura un avión una helicóptero un pájaro digo posiblemente pudo haber sido una abeja